Buenas tardes. Somos de Protección Civil. Estamos repartiendo estos pequeños documentos de las medidas de prevención ante posibilidades de lluvias intensas. Como ya sabemos, hemos tenido algunos problemas con la lluvia de este último verano y un poco más y salimos todos remando. ¿Exactamente qué vemos en el folleto? Son unas mínimas medidas en materia de prevención con respecto al tema de las lluvias intensas. Estamos en una zona un poco conflictiva por el diseño antiguo de este barrio y entonces hemos tenido algunos sustos. O lo que es lo mismo, más vale prevenir que curar. Así que ponemos en práctica la teoría. Tendríamos que tener las macetas quitadas en el suelo de manera que no tuviéramos ningún tipo de problema a la hora del viento. Sillas, mesas apiladas. De manera que no las pueda atrapar el viento, no las pueda tirar y no las pueda volcar en lo alto de alguien. Isabel, ¿y la documentación dónde la guardas? Allá abajo. ¿Podemos abrirla? Abrirla, a ver usted. Ahí tiene usted los papeles importantes, ¿no? Sí. Esto no debemos de tenerlo nunca abajo. No, verdad. Podemos tener problemas de que se mojen, de que se estropeen. Siempre deberíamos de tenerlo en zona alta. Hoy el día está estupendo y vemos que tienes puesta la colada. Pero tú, cuando va a llover, aparte de recoger la ropa, ¿qué más recoge? Los alfileres, porque se pueden ir caños y se puede atascar caños y entonces ya el agua sale para la casa. Cuando llueve también hay que tener muchísimo cuidado con estas superficies que resbalan. Entonces, por mucho lo que se moje se va a mojar, lo que se rompe se va a romper. Pero no correr porque realmente los resbalones pueden provocar unas caídas que son mucho peor que cualquier cosa. ¿Usted sabe cuándo hay regalones? Cuando lleva mucho día lloviendo y ya esto se pone. Pero cuando se seca, con lejía la paloma pura, lo friego y nunca remate. ¿Lo tiene verdina? Anda. Eso es un truco también. Eso lo podemos poner en el folleto también. Ese es el truco de Isabel, el de Filiberto. Esto lo destapo yo cuanto que llueve. Para que corra bien el agua, ¿no? Exacto, para que corra bien el agua. ¿Eso es correcto, Jaime? Perfecto, porque de esa manera no tienen atascos y entonces vamos a tener una fluidez de agua importante. Pero no solo las casas se preparan. En la retina todos tenemos estas imágenes. Para evitarlo... Bueno, precisamente en esto consiste todo lo que estamos haciendo. Realmente nosotros lo que estamos llevando a cabo es una misión preventiva. No es una misión del momento de la inundación. Y si aún nos queda alguna duda, podemos llamar a este número. Policia local de Tomar, buenos días. Si tuviera un problema en mi vivienda, exactamente. ¿Qué podría hacer? Bueno, pues en el caso de que recibamos llamada, pues nosotros haríamos una actuación protocolaria para coordinar todos los servicios que puedan ayudarle en este caso. Vale, muchas gracias. Ya me quedo más tranquila. No solo nosotros, también Ana y su marido, Isabel, Manuel, todos están más tranquilos sabiendo qué hacer cuando este solecito de paso al temporal. Bueno. Bueno. Bueno.